... Conseguimos el sueño de quienes resistieron la dictadura. Una Euskadi de ciudadanas y ciudadanos libres... ...que podían convivir y progresar... ...en un espacio común compartido entre nosotros... ...y con el resto de España. El estatuto debe ser un paraguas que nos acoja a todos... ...que nos cubra a todos, a los nacionalistas y a los no nacionalistas. Nosotros respetamos, porque somos enormemente respetuosos... ...con la libertad y la democracia, respetamos todas las opciones. Los socialistas hemos estado en todos los acuerdos... ...que han construido la Euskadi de hoy. Cada decisión socialista ha servido para construir Euskadi... ...mientras otros nos querían destruir personalmente. Porque medio siglo de terror deja un reguero de sangre y de recuerdos... ...pero cuatro décadas de democracia y acuerdos entre diferentes... ...dejan tras de sí servicios públicos y derechos sociales... ...para el conjunto de la ciudadanía. Su legado está en los cementerios. El nuestro es osaquidecha, la escuela pública, la archantxa... ...los derechos conquistados como la renta de garantía de ingresos... ...o el derecho a la vivienda. Horrega itik, os batxet dugu estatutoa. Estatutoa, el carbizitzako akordio bat delako. Esberdinen arteko, itun bat delako. Eta hipnartxua da, zuntzitu, naiz zutenei, ere aurre edindielako. Por eso recordamos con profundo orgullo... ...el momento en el que los vascos votaron por primera vez el estatuto. Y si un día, si un día avanzamos hacia un nuevo estatuto... ...tiene que sustentarse en esa memoria. En el valor de encontrarnos distintos en el bien común que supone el actual estatuto. Y en ese recuerdo de que hubo quienes intentaron abatir la pluralidad. No nos tenemos que remontar al siglo XIX. Los socialistas cumplimos en el pasado y cumpliremos en el futuro. Es que ricasco.